Y este es un homenaje a la memoria del gran maestro Jorge Uñate Le dedico este mensaje resaltando un gran valvante Para hacerle un homenaje al jilguero Jorge Uñate Para hacerle un homenaje al jilguero Jorge Uñate Hoy resalto con respeto destacando su memoria Hoy partió este gran maestro dejando una gran historia Ha partido el gran maestro dejando una gran historia Talentoso fue el jilguero, su canto es trascendental En todito el mundo entero su legado es inmortal Y en todo el mundo entero su legado es inmortal Diste vida al vallenato de muchas generaciones Con un sentimiento grato a través de tus canciones Con un sentimiento grato a través de tus canciones Jorge Uñate hombre de honores, cantante y compositor Y siempre entre los mejores, impulsando este folclor Y siempre entre los mejores, impulsando este folclor ¡Suspiro tu Gewino一re! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su partida nos conmueve, en su canto fue oportuno Nació en el 49 y muere en el 2021 Nace en el 49 y se va en el 2021 Muy bonita hizo su historia y con sus canciones brilla Dios lo guarde en su memoria y fortalezca su familia Dios lo guarde en su memoria y fortalezca su familia Justo un hombre muy sincero, cantaste con alegría Y el folclore sin el jilguero, pierde mucha garantía Y el folclore sin el jilguero, pierde mucha garantía Esto le dice el cantante, lo dice la mente mía Ay, recuerdo a Jorge Uñate con esa gran dinastía Recordando a Jorge Uñate con esa gran dinastía Sus triunfos fueron brillantes, hoy nos deja un gran lamento Porque en los últimos tiempos han muerto muchos cantantes Ha partido Jorge Uñate, que cantó con alegría Impulsando la poesía, pa' alegrarnos a toditos Igual que Rumaldo Brito, Dios medio y Martín Elías Que Dios lo guarde a todos en su memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!